Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Edison Javier, el coqueto mix. 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 Mírame, mírame a los ojos y no te atrevas a mentir a quien por amor daría la vida por ti. Oye Edison, con esta canción vamos a hacer llorar esas ingratas. Y yo nunca debí confiar en ti, debiste tú mis sentimientos, ayer nomás te vi con otro, de brazos juntos caminando. Razón tenían mis amigos, decían que tú juegas conmigo. ¿Por qué razón pues me engañaste si te di todo, todo mi amor? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué andas con uno y otro en las calles? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué andas jugando con el amor? ¿Qué clase de persona eres tú? Siempre rompes corazones exageros. Ojalá pronto puedas cambiar y no sigas con tus engañas. Pensaba que era diferente, me enamoré de ti, sin saber que solo jugabas. Me enamoraste, me ilusionaste y de qué sirvió, si a la final solo me rompiste el corazón. Algún día me verás pasar y dirás, ahí va quien te quiso de verdad. Los decepcionados en el amor, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. ¡Ay, qué rico! Y yo nunca debí confiar en ti, he visto mis sentimientos. Ayer nomás te vi con otro, de brazos juntos caminando. Razón tenían mis amigos, decían que tú juegas conmigo. ¿Por qué razón pues me engañaste? Si te di todo, todo mi amor. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué andas con uno y otro en las cañas? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué andas jugando con el amor? ¿Qué clase de persona eres tú? Siempre rompes corazones exageros. Ojalá pronto puedas cambiar y no sigas con tus engaños. Quise darte todo mi cariño, pero solo jugabas. ¿Sabes qué? Tú solo fuiste la forma más bonita de perder mi tiempo. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué andas con uno y otro en las cañas? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué andas jugando con el amor? ¿Qué clase de persona eres tú? Siempre rompes corazones exageros. Ojalá pronto puedas cambiar y no sigas con tus engaños. No. Y tú la garantía de Ispe Records y Velázquez Films. ¡Vale ahí! La nueva era musical, marcando el estiro. Sa sasa, sabor, sabor.